En Guayaquil, el vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner participó en el seminario BID Invest, sector privado, en donde se abordaron temas de transformación digital, agroindustria y oportunidades de financiamiento en infraestructura. Los empresarios de verdad, porque aquí están y los conozco a la mayoría, qué contentos se sienten de saber que alrededor de ellos hay familias que prosperan. Sé que lo que quieren es desarrollo, prosperidad y saben que es de la mano de sus trabajadores. Una vez todos a bordo, lo que nos toca es pisar el acelerador. Eso es lo último que falta. Pero ahora sí con un rumbo claro, un destino de prosperidad, de un ambiente de equidad, de justicia. Eso es todo. El BID está apostándole profundamente a esta transformación productiva en que se ha embarcado el Ecuador y queremos desde ya decirle al sector privado que si quieren apostarle esa transformación no se duerman, porque camarón que se duerme, como se sabe aquí en el Ecuador, se lo lleva a la corriente. Además, el segundo mandatario junto al presidente Lenín Moreno y autoridades del Gobierno Nacional estuvieron presentes en la 60ª reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy, el apoyo del BID es vital para entregar vivienda digna a personas en pobreza extrema y vulnerabilidad. Con 1.700 millones de dólares, el BID respalda nuestro plan al que hemos denominado Prosperidad. Posteriormente, con el objetivo de abordar temas de seguridad, migración y promover medidas de defensa fitosanitaria para prevenir que el hongo fusarium raza 4 contamine las plantaciones de banano, el vicepresidente Otto Sonnenholzner mantuvo una reunión con su homóloga de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Muy contenta de tener esta nueva oportunidad de compartir con algunos miembros del gabinete ecuatoriano, de decirles también cuánta admiración tenemos por el trabajo que están haciendo ustedes de la mano del presidente Lenín Moreno. Tenemos toda la ilusión realmente que este trabajo de recuperar la confianza, como decía el presidente Moreno, de los ecuatorianos en el Estado. El gobierno de todos.